Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Apago la luz, escucha mi voz, solo mi voz, solo y únicamente mi voz Eso es, así, entorna los ojos, así Y ahora, shhh La mano de Louis de Maupassant Nos arremolinábamos alrededor de Monsieur Vermouthier, juez de instrucción, quien expresaba su Aparecer sobre el enigmático asunto de Saint-Claude Desde hacía un mes, este inexplicable crimen tenía solidientado a París Nadie entendía nada Monsieur Vermouthier, de pie y de espaldas a la chimenea, hablaba, reunía pruebas, discutía las distintas opiniones, pero no concluía nada Varias damas se habían levantado para acercarse y permanecían de pie, con la mirada fija en la rasurada boca del magistrado, de la que emanaban las solemnes palabras Se estremecían, temblaban, crispadas por una curiosidad temerosa, por una ávida e insaciable necesidad de espanto que arrojaba sus almas y las retorcía de hambre Una de ellas, más pálida que las demás, quiebra el silencio Es horrible, esto raya en lo sobrenatural Nunca se sabrá nada El magistrado se volvió hacia ella Sí, madame, es probable que nunca sepamos nada En cuanto al término sobrenatural que acaba de pronunciar, no tiene cabida aquí Estamos en presencia de un crimen asaz hábilmente planeado Asaz hábilmente ejecutado, tan envuelto en misterio Que nunca podremos arrancarlo de las impenetrables circunstancias que lo rodea En una ocasión anterior hube de instruir una causa en la que parecían mezclarse elementos de tinte fantástico Causa que, por cierto, hube de sobreseer por falta de pruebas Varias de las circunstantes se dieron tanta prisa en hablar que dijeron a Coru Cuéntenoslo Messier Bermoutier sonrió con gravedad como cumple un juez de instrucción Dijo No vayan a creer ni por un instante que llegue a pensar que en esa aventura hubiera algo sobrehumano Solo creo en las causas normales y corrientes Pero si en lugar de emplear la palabra sobrenatural para expresar aquello que no alcanzamos a entender Echáramos mano pura y simplemente del término inexplicable Otro gallo nos cantara En todo caso, en la historia que voy a referirles Fueron sobre todo las circunstancias espaciales, las circunstancias propiciatorias Las que más me conturbaron En fin, aquí los hechos Era entonces juez de instrucción en Ajachio, una diminuta población blanca recostada al borde de un encantador golfo rodeado por entero de altas montañas Las causas que solían instruir guardaban sobre todo relación con la vendetta Las sabías soberbias, dramáticas en sumo grado, feroces, heroicas Serán allí los casos más hermosos de venganza que quepa imaginar Los odios seculares, aplacados por un momento pero jamás extinguidos Las tretas abominables, los asesinatos que se tornaban en degodinas y casi en hazañas gloriosas Desde hacía dos años no oí hablar más que del precio de la sangre De ese tremendo prejuicio corso que obliga a vengarse de todo agravio en la persona del ofensor En la de sus descendientes y en la de sus parientes Asistía al devuelo de ancianos, de niños, de primos La cabeza más rebosaba con esas historias Un día supe que un inglés acababa de alquilar por varios años Una pequeña villa situada en lo más recóndito del golfo Llevaba consigo un fámulo francés reclutado a su paso por Marsella Muy pronto todo el mundo comenzó a ocuparse de ese singular personaje Que vivía solo en esa residencia de la que únicamente salía para cazar y pescar No cruzaba palabra con nadie No aparecía nunca por la ciudad Y cada mañana se ejercitaba durante una o dos horas el tirar al blanco con pistola o escopeta Comenzaron a fraguarse leyendas en torno a él Que si era un personaje encumbrado, exiliado por razones políticas Después, que si se había ocultado tras cometer un crimen espantoso Y se daban detalles de circunstancias especialmente horribles En mi condición de juez de instrucción Quise hacer algunas averiguaciones sobre dicho sujeto Pero resultaron vanas Se hacía llamar Sir John Rowell Me contentaba con vigilarle de cerca Pero en realidad no levantaba ninguna sospecha Como quiera que las salidurías iban en aumento y se generalizaban Decidí ver por mí mismo al extranjero Y comencé a cazar en las inventaciones de su propiedad Aguardé durante bastante tiempo una ocasión propicia Esta se presentó bajo la forma de una perdiz A la que disparé y abatí en las narices del inglés Mi perro me la trajo Y tan pronto como tuve la pieza Fui a disculparme por mi desconsideración Y rogué a Sir John Rowell que azoptase el volátil Se trataba de hombre fornido De barba y cabellos pelirrojos Alto y robusto Una suerte de Hércules plácido y cortés Carecía de la sequedad británica Y agradeció vivamente mi detalle En un francés con acento inglés Al cabo de un mes Habíamos tratado conversación en cinco o seis ocasiones Una tarde al pasar por delante de su puerta Lo vi sentado a horcajadas en su jardín Con una pipa en la mano Lo saludé y me invitó a entrar para tomar una jarra de cerveza No me hice de rogar Me recibió con la minuciosa cortesía inglesa Habló elogiosamente de Francia De Córcega Y declaró su amor por ese país y esa playa Aproveché entonces para formularle con grandes cautelas Y afectando un interés muy vivo Algunas preguntas sobre su vida y sus proyectos Respondeó sin embarazo Y me refirió que había viajado mucho por África Por la India, por América Agregó riendo He vivido muchas aventuras Oh yes Luego llevé la conversación al tema de la caza Y me proporcionó los detalles más pintorescos de la caza del hipopótamo Del tigre Del elefante E incluso del gorila Dije Todas esas fieras son temibles Sonrió Oh no El peor de todos es el hombre Se puso a reír acto seguido con la risa bonancible De un fornido inglés satisfecho También he cazado muchos hombres Habló luego de armas y me invitó a pasar a su casa Para enseñarme su colección de fusiles Su salón estaba tapizado de negro En seda negra con bordados dorados Enormes flores amarillas Refugían sobre la oscura estofa Como si fueran de fuego Explicó Es un paño japonés Pero en el centro de un panel mayor Un objeto extraño captó mi atención Sobre un fondo de terciopelo rojo Se destacaba un objeto negro Me acerqué Era una mano Una mano humana No una mano de esqueleto Blanca y descarnada Sino una mano negra disecada Con las uñas amarillentas Los músculos visibles Y con rastros de sangre antigua De sangre grasa Con los huesos cortados a cercen Como de un hachazo Cerca de la mitad del antebrazo Alrededor de la muñeca Una enorme cadena de hierro remachada Soldada a esa extremidad desaseada La amarraba a la pared por medio De una argolla capaz de sujetar a un elefante Pregunté ¿Qué es eso? El inglés contestó con calma Perteneció a mi mejor enemigo Procede de América La cercené de un sablazo La desoyé con un canto cortante Y la puse a secar al sol durante ocho días Gustarme mucho Toqué aquel despojo humano Que debió de pertenecer a un coloso Los dedos desmesuradamente largos Se mantenían sujetos por medio De gruesos tendones Que conservaban en determinados puntos Tiras de piel Esa mano Prendida de aquella manera Constituía una visión horrible Y evocaba naturalmente Alguna venganza fiera Dije Su dueño debió ser un Sansón El inglés contestó plácidamente Oh yes Pero yo lo fui más Le até esta cadena para retenerla Lo tomé a broma y dije Ahora esa cadena resulta ociosa La mano no puede escapar Sir John Rowell contestó con gravedad Querer huir siempre La cadena es necesaria Con una mirada rápida Escudriñé su rostro Preguntándome ¿Está loco o me está embromando? Pero su semblante Permanecía impenetrable Plácido y benévolo Cambié de asunto Y admiré los fusiles Me percaté sin embargo De que había tres revólveres Cargados sobre los muebles Como si este sujeto Viviera bajo el temor continuo De ser víctima de una agresión Volví en varias ocasiones a su casa Después ya no regresé más Todos nos habíamos habituado a su presencia Y terminó resultando indiferente Transcurrió un año entero Una mañana hacia finales de noviembre Mi criado me despertó con la noticia De que Sir John Rowell Había sido asesinado durante la noche Media hora después Entraba en la residencia del inglés Con el comisario jefe Y el comandante de la gendarmería El sirviente Empavorecido y desesperado Lloraba en el umbral de la puerta Al principio sospeché de él Pero me di cuenta de que era inocente Nunca se halló al culpable Nada más entrar en el salón de Sir John Mis ojos se dirigieron al cadáver Que estaba tendido de espaldas En el centro de la estancia La camisa estaba desgarrada Una manga arrancada Daba testimonio de que la lucha Hubo de ser terrible El inglés había muerto estrangulado Su faz negra y abotargada Espantosa Parecía expresar un terror abominable Tenía algo entre los dientes apretados Y la sangre le cubría el cuello Taladrado Con cinco agujeros Que se hubiera dicho Producidos por cinco púas metálicas Se nos unió un médico Reconoció durante largo rato Las huellas de los dedos en la carne Y profirió estas extrañas palabras Se diría que ha sido estrangulado Por un esqueleto Un escalofrío me recorrió la espina dorsal Y dirigí la vista hacia la pared Al lugar donde a taño vi la horrible Mano desollada Ya no estaba La cadena pendía rota Entonces me agaché sobre el muerto Y hallé en su enclavijada boca Uno de los dedos de la mano fugitiva Cortado O mejor Cercenado Aocados A la altura de la segunda falange Luego procedimos a un reconocimiento No averiguamos nada Ninguna puerta Ninguna ventana Ningún mueble Habían sido forzados Los dos perros guardianes Permanecieron dormidos He aquí en resumidas cuentas La deposición del doméstico Desde hacía un mes Su homo parecía agitado Había recibido múltiples cartas Que quemaba conforme llegaban A menudo Empuñando un látigo Preso de una ira propia De un demente Azotaba con furia Esa mano disecada Pegada a la pared Y desprendida Dios sabe cómo En el instante del crimen Trasnochaba mucho Y se encerraba a cal y canto Siempre tenía armas Al alcance de la mano A menudo Durante la madrugada Hablaba a voces Como si disputara con alguien Aquella noche Por casualidad No hizo ningún ruido Y solo cuando el criado Fue a abrir las ventanas Descubrió que Ser John Había sido asesinado No sospechaba de nadie Comuniqué lo que sabía Del difunto A las autoridades Y a los oficiales Del orden público Y practicamos en toda la isla Una investigación Minuciosa Nada averiguamos Tres meses después Del crimen Tuve una horrible pesadilla Me pareció ver la mano La horripilante mano Corriendo como un escorpión O como una araña A lo largo de mis paredes Y mis cortinas Me desperté tres veces Y me volví a dormir Otras tantas Tres veces Vi el repugnante despojo Corriendo por mi dormitorio Moviendo los dedos Como si fueran patas Al día siguiente Me la trajeron La habían encontrado En el cementerio Sobre la tumba De Sir John Rowell Que había sido enterrado allí Pues no habían podido Dar con su familia Le faltaba el índice Hasta aquí señoras Llega mi historia No sé nada más Las mujeres Estaban asustadas Pálidas trémulas Una de ellas gritó Pero no tiene desenlace Ni explicación No conciliaremos el sueño Hasta que no nos diga Qué sucedió en su opinión El magistrado sonrió Con severidad Oh señoras Estimo que voy a ahogar Sus terribles ilusiones Pienso lisa y llanamente Que el legítimo propietario De la mano No estaba muerto Y que vino a buscarla Con lo que le quedaba Pero desconozco Cómo logró su designio Fue una especie de vendetta Una de las mujeres musitó No No debió de ocurrir así Y el juez de instrucción Con su perenne sonrisa Concluyó Ya les dije Que mi explicación No las complacería José Francisco Díaz La voz silenciosa